Ante el registro de feminicidios en el país, ONU Mujeres hace un llamado al Estado para asumir medidas de prevención integral y evitar la impunidad de los hechos de feminicidio. Además de demandar el cumplimiento de la ley 348 para realizar prevención, atención, reparación y sanación a las personas quienes sean responsables de los feminicidios. Durante los primeros días del mes de enero, 11 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas. Además se registraron 173 delitos de violencia sexual y 686 casos de violencia física. Frente a este panorama, ONU Mujeres solicita a las autoridades a trabajar de manera inmediata en las cuatro áreas que manda la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Además, hace un llamado para reforzar las medidas de prevención integral en todos los ámbitos, salud, educación, comunicación, trabajo y en la comunidad contra la violencia que viven las mujeres y las niñas, recordando al Estado que combatir las causas estructurales de la violencia y discriminación implica el diseño e implementación de políticas y programas que eliminen y prevengan el problema desde la raíz y desde una mirada interseccional. ¡Gracias!